Primero se discute la Constitución Nacional, la educación pública es pública, está en la Constitución Nacional, artículo 75, varios incisos de la Constitución Nacional. Lo segundo que se discute son dos ideas de educación. Una es que la educación es un negocio que hay que privatizarla y en función de eso están los vouchers. Entonces en ese camino las escuelas y las universidades dejan de ser escuela y universidad y pasan a ser comercio o empresas y los estudiantes dejan de ser estudiantes y pasan a ser clientes porque el valor está en juntar vouchers a ver cómo las financiar. ¿Cuál es la discusión? Bueno, que en la Argentina no todos los lugares es posible rentabilidad. Nosotros tenemos aquí dos proyectos que son muy importantes. El presupuesto para sostener todo lo que la universidad tiene que hacer, pero también los siete puntos. Actualizar los planes de estudio, las horas mínimas, las horas máximas. Lo que pide y demanda nuestra sociedad, que son carreras cortas con títulos intermedios, con salida laboral, que permitan insertarse en el mundo del trabajo, que permitan mejorar la producción de Argentina, pero que además permitan que nuestros chicos continúen en la universidad haciendo estudios de grado y de posgrado. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que mejorar la educación secundaria. Tenemos que asegurar que haya todos los días de clase, que haya todas las horas de clase, tenemos que incorporar. La Argentina tiene que tener más escuelas técnicas. Este plenario va rotando por todo el país, es un modelo de federalismo, pero también es un modelo de algo que la Argentina necesita, que es un gran acuerdo de unidad nacional. El mejor lugar para que los chicos estén, para que los chicos vayan, es la escuela. Y todo lo que hagamos para mejorarla es la mejora de la Argentina. La propuesta de deshacer la obligatoriedad de la escuela primaria es un retroceso de 145 años. Y el futuro es con educación obligatoria, 14 años, es mejorándola, que haya más días. Esa es la tarea de los educadores. Más años, que haya plenamente garantía del derecho a aprender, garantizar que aprendan todos los chicos lengua y matemática, que tengan clase todos los días, que tengan robótica. Y en el caso de la universidad, el desafío es que haya más chicos, que haya más graduados, que podamos producir más conocimiento, que en la universidad los estudiantes construyan un proyecto de vida, que los investigadores quieran producir conocimiento en la Argentina, que ese conocimiento nos ayude a mejorar localmente, provincialmente y nacionalmente.